Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién lo hizo mejor? Sudeli, Inaet o Pepe y Moncho. Entra ahora mismo, telemundopr.com. ¿Quién gana hoy? Están participando por alguien en su casa. Y señoras y señores, ya yo estoy listo con la llave, la puerta del dinero de Rooms2Go. Óyeme, en Rooms2Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025. En compra con tu tarjeta Rooms2Go, con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio. Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online en Rooms2Go.pr. Ya lo sabes y para más información, visita las tiendas o busca Rooms2Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, hemos decidido que la llave de la 1 a la 20, todos los días el número lo va a coger nuestro Jaycee. Jaycee, ¿cogiste el número hoy? ¿Lo cogiste ahorita? ¿Tú crees que hoy la saquen? No, está difícil, pero eso está escogido ya. Está ahí, muy bien. Gracias, Jaycee, gracias por tu trabajo. Llevan una racha. Bueno, pero tengo aquí a Luis. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. ¿Usted viene de qué pueblo? En Aguado. Mire, Luis, la llave la cogió, el número la cogió Jaycee. Está bien. De la 1 a la 20, por 200 dólares, ¿cuál abre la puerta, mi amigo? ¿Qué número? La 13. ¿13? Sí. Vámonos con la 13, buena suerte. ¿Será? El confete está listo. Viene Luis por ahí. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver y... ¡Lui! ¡No! ¡Se lo llevó! ¡Sí! ¡Sí! ¡De la primera! ¡Wow! ¡Cómo lo hizo! Siga la racha. Jaycee, tenía que coger un número que nadie escogiera. Esa era la llave que nadie escogió, la de la mala suerte. ¿Esa era la que no escogía? La mala suerte, el 13, pero la cogía. ¡Mi amigo Luis se llevó los 200 dólares! ¡Esa es Luis! Pero, pero, ¿qué es esto? Se están llevando los chavos todos los días. Felicidades, Luis. Gracias por estar con nosotros. Ahí tengo una fila atrás que iban después de usted. ¡Ea, rayo! Luis, maletín. Ok. Llévatelo. No, no, no lo abra, no lo abra. Ahí no están los chavos, pero hazte como si los tuvieras ahí. Dale, dale. ¡Esta es llámonos 200 pesos en el maletín! ¡Eso! ¡Ea, diantre! Sí, voy a tratar de hacer algo para que todos jueguen. ¿Está bien? Ok. Adolfo, tenemos que buscar a alguien que coja el número. Adolfo, JC, no me llames, yo te llamo. ¿Está bien? ¿Qué pasó, productor? ¿A quién le damos esa encomienda? Porque se están llevando los chavos todos los días. Es que ya estamos agotando todas. Ya yo sé, al Salau, a Remundi. ¡Eso! ¡Ay, nadie la va a sacar! No hay forma, no hay forma. Remundi, de mañana en adelante tú coges el número. ¿Está bien, pa? Nadie la va a sacar. Ahí está. Y ahora que es abuelo, que está mirando al lucido ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y todos los días viene con una foto nueva de la nieta. De la nieta, chacho. ¡Año mío! Bueno, Adolfo, llegó el momento. Te dejo acá para que regales otros mil dólares. Mil dólares. ¡Y a rayos! Mira, hoy en breve me robaste el corazón. Selina encuentra el contrato de compromiso. ¿Qué tendrán que decir al respecto, Eda y Serkan? Presta atención a los detalles porque son mil dólares. Mis amigos, atención todo el mundo, instrucciones. Bien clara. Yo voy a poner un pedacito de la novela. Luego que yo ponga el pedacito de la novela, usted tiene que estar bien pendiente a los detalles. Los colores, cuántas cosas hay, quién es, el reloj, la cadena, el color del pelo, el color de su ropa, no sé. Pero tiene que estar pendiente a los detalles. Yo voy a coger una llamada. Si esa llamada no la coge, voy a coger otra llamada. Cinco segundos para responder. Si me dice qué es lo que yo le estoy preguntando, le vamos a regalar mil dólares, mil dólares. Primera llamada, 641-2178. Llama, 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 llama. 2178, Jadie. Llama ahora a ver si te llevan los mil dólares. Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Doña Carmen. Doña Carmen, ¿usted me está llamando de qué pueblo? De Nahuabo. De Nahuabo. Doña Carmen, ¿usted está ahí solita o está con alguien? No, estoy solo. Doña Carmen, yo le voy a ponerle un video. Tiene que estar pendiente a todos los detalles. Si me dice lo que yo le voy a preguntar, se lleva mil pesos. ¿Está bien, mi amor? Ah, ok. Adelante, director. Mil dólares. Todo Puerto Rico pendiente. Q. Esta noche. Ahora vuelvo. Dice contrato de compromiso. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Doña Carmen, ¿la vio bien? ¿Me la puedes poner de nuevo? Sí, dale. Te la voy a poner de nuevo, Doña Carmen. Pendiente ahora, mi amor, dale. Nos fuimos. Pendiente. Ahí está. Ponla otra vez de nuevo. Esta noche. Ahora vuelvo. Dice contrato de compromiso. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Doña Carmen, ahora sí la pregunta por los mil dólares. En la barra que salió ahí, ¿cuál es el color de la primera taza? En la barra, ¿cuál es el color de la primera taza? ¿De qué color es? Cinco segundos. Ya. Negra. No. No es negra. No es negra. Gracias por haber participado. Ok. Ahí está. No pudo ser. Próxima llamada. Viene, vamos para la otra. Vamos para allá. Era blanca o crema. Muy bien. Próxima llamada. Vamos, vamos. Próxima llamada. Quiero regalar los mil pesos. Hoy se van, dale. Vamos, güey. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. 641-2178. 641-2178. Ahí está. Son mil. Buenas noches. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Magary Hernández. ¿Quién? Magary Hernández. Magaly, ¿de qué pueblo? De San Juan. Magaly, tengo aquí el mira bien por mil dólares. Te voy a ponerle el video nuevamente. Estés pendiente. Te voy a hacer otra pregunta que no era esa. Así que pendiente a todo. ¿Está bien? Sí. Mil dólares nos fui yo, maestro. Vámonos. Esta noche. Ahora vuelvo. Vuelvo. Dice contrato de compromiso. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Mi amor. Dile. Mil dólares. La pregunta es la siguiente. Cuando el personaje de Ed está caminando, ¿cuántos tiestos aparecen? Cinco segundos por mil dólares. Ya. Cuatro. Cuatro. No. Por favor. Eran siete tiestos. Ay. Gracias por haber participado. Una llamada más. Bien, una llamada más. Hoy se tiene que ir esto. Se vaya, que se vaya a los mil. Hola, buenas noches. Sí, no puedo decir lo que es usted. Ajá. Hola. Hola. Buenas. Buenas, ¿quién me habla? Para participar, buena. Aquí está, estás en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Estefany. Estefany. Sí. Pero no es nuestra modelo, ¿verdad? No, no. Sí. Está en la casa enfermita llamando para... Ella no, ella no. Estefany, ¿de qué pueblo es usted? Otra Estefany. De Morovi. De Morovi. Estefany de Morovi. Te voy a ponerle escena otra vez, pendiente a los detalles, que es otra cosa que te voy a preguntar. ¿Está bien, mi amor? Ok. Vamos allá. Esta noche. Ahora vuelvo. Dice contrato de compromiso. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Mi amor. Sí, mira. Tú eres la última llamada y me encantaría que te llevara los mil dólares. ¿Está bien? Sí. La pregunta es la siguiente. En la escena de la cena, cuando estaban cenando ahí, ¿de qué color son las velas que están en la mesa? Blanca. Tienen dos colores. Hay dos colores. Dos colores. Sí. Vi una que era blanca. Ajá. Ok. ¿Y la otra? Y la otra, la otra vela que había encima, es roja. O sea, que usted dice que es blanca y roja. Sí, correcto. ¿Con quién usted está en su casa? Disculpe. ¿Con quién está en su... Blanca y roja. ¿Con mi esposa y mi hija? Pues dígale a su esposo. ¡Que se acaba de llevar mil dólares! ¡Sí! ¡Mil pesos! Mi amor, mírala ahí, mírala ahí, mira las velas ahí. Roja y blanca, fácil. ¡Muchas gracias! No enganches. No enganches, que no tenemos tus datos. ¿Está bien? Felicidades. Mira, eran roja y blanca, se llevaron los mil dólares, Adolfo. Ay, qué bueno que se llevaron los mil pesos hoy. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. El más que sabe. Con nosotros, el finicuazo, maestro. Aquí está el hombre enciclopedia, señoras y señores. El que sabe más que Google. Bueno, el finicuazo está hoy. Y finicuazo, ¿todo chévere? Todo chévere. Bueno, y entonces tengo por aquí a mi amiga. Pero tengo dos participantes hoy. ¿Cuál es su nombre? Daniela. Daniela. ¿Y cuántos años tú tienes? Seis. Seis añitos. ¿Y su nombre? Rosemary. Rosemary. Daniela y Rosemary. Daniela, si quieres ayudar a la mamá, lo puedes hacer. ¿Está bien? Ok. Rosemary, pégate un poquito al micrófono. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? Somos de Lares, pero vivimos en Carolina. En Carolina. Muy bien. Yo tengo aquí el finicuazo, que es el más que sabe. Por cada pregunta que usted conteste correctamente, yo le voy a dar 20 dólares. El problema es que el finicuazo nos quiere coger de vos por alguna vez. ¡Ay, bendito finito! ¿Quieres decir algo? ¿Me vas a decir algo, mi amor? ¿Qué me decís? Que se porte bien. Que se porte bien, finicuazo. Ahí está. Ya lo sabe. Que te porte bien. Ahí está. Bueno, primera pregunta. Por los 20 dólares, juegue en su casa con el finicuazo. El más que sabe. Comenzamos ya. Oye, qué buenas están estas preguntas. Están bien buenas. Primera pregunta por 20 dólares. ¿Qué función tiene la luna? ¿Qué función tiene la luna? Finicuazo, instruyanos. La luna es el satélite de nuestro planeta Tierra. La luna es esencial para que las mareas sean posibles. De la misma forma que la Tierra atrae a la luna, esta también nos atrae, creando un efecto de estiramiento del planeta, ahogándolo. La luna también mantiene la estabilidad del clima en nuestro planeta y el ciclo de las estaciones. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto? Dice la chica que es cierto. ¿Finicuazo, cierto o falso? Es cierto. ¿Tiene 20? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sí! Próxima. ¿Cuál es la diferencia entre una estrella y un planeta? Uh, muy profundo. Julito, tú te sabes esa. Voy para allá. ¿Cuál es la diferencia entre una estrella y un planeta? Finicuazo, instruyanos. Mira, Julito, la gran diferencia entre las estrellas y los planetas, es que estos últimos simplemente reflejan la luz, mientras que las estrellas la producen. O sea, que las estrellas producen la luz. Producen luz. ¿Y el planeta? Lo refleja. Lo refleja. Lo refleja. ¿Eso es cierto o falso, bebé? ¿Falso? ¿Falso? ¿Finicuazo, eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Ay! Tranquila, bebé, no ha pasado nada. Vamos para la otra. Dice por aquí. ¿Cuánto es el tiempo de vida de una estrella? ¿Cuánto es el tiempo de vida de una estrella? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, la vida de una estrella depende de la masa con que nació. Las estrellas de alta masa, por encima de ocho veces la masa de nuestro sol, viven pocos millones de años, mientras que las estrellas de la masa similar a la del sol nuestro pueden vivir hasta 10.000 millones de años. ¿Eso es cierto o falso, bebé? ¿Una ayudita? ¿Una ayudita? Déjame ver. Pero no es de los caballos. ¿A quién? No es de los caballos. No es de los caballos, ¿verdad? No, a Moncho o no. ¡Ah, qué falso! A Moncho o no. Julito, ven acá. ¿Tú crees que eso sea cierto o falso, pa? Bueno, yo sé que la vida de la estrella depende de la masa con la que nacen, pero tanto como el tipo que no estoy seguro. Pero creo que es cierto. Cierto. Bueno, Julito dice que es cierto. ¿Eso es cierto o falso? ¿Le hacemos caso? Te toca a ti. Falso. Falso. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Ay! Tengo que hacer caso, bebé. Mira, Moncho sabía esa. Me estoy portando bien. Me estoy portando bien. Aguanta ahí, bebé. Le dije la verdad. Bueno, vamos para la otra. Dice por aquí. ¿Qué es la cueca? ¿Qué es la cueca? Finicuazo, intruya, los maestros. Mira, Alex, la cueca es una danza originaria de Sudamérica. Tradicional de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Y en este baile las personas mueven un pañuelo que llevan en su mano derecha mientras realizan medias vueltas, vueltas y floreos. O sea, que la cueca es un baile. Es un baile de traición. Miguel, ven acá. ¿Eso tú crees que eso sea cierto o falso? Ven acá, Miguel, corre. La cueca. ¿Es verdad lo que dice el finicuazo? De verdad es la primera vez que lo escucho. ¿Verdad? ¿Qué tú crees que le diría? ¿Qué consejo le daría? ¿Cierto o falso? Yo diría que es falso. Falso. Dale. Mi amor, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Finicuazo, cierto o falso? Es cierto. ¡Ay! Ese es quien está salada. Ese es quien está salada. Voy por la próxima. Finito, pórtate bien. ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? Finicuazo, intrúyennos. Mira, Alex, cruzando Estados Unidos y Canadá con 4,800 kilómetros de longitud, los Rocky Mountains es la cadena montañosa más larga del mundo. ¿Cuál, cuál? Las montañas rocosas. Rocky Mountains. Rocky Mountains. Este es mi pana, esta es la pega. Mi pana. Robert, ¿eso es cierto o falso, pa? Entiendo que es falso. Creo que las más largas son las de Sudamérica. Muy bien. O sea, ¿qué es falso? Falso. Oye, que hay muchos aprendices desde mi pueblo. Ok, voy para allá. Mira, amiga, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Te hizo caso la nena? Finicuazo, ¿cierto o falso? Es falso. ¡Tiene el sol! ¡Eso es! La cordillera más larga del planeta en tierra firme es la de los Andes con 7.000 kilómetros de longitud atravesando América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Próxima. ¿Qué dinosaurio es conocido como el rey del... Cretásico. ¿Qué dinosaurio es conocido como el rey del Cretásico? Wow. Mira, Ale, es el rey del Cretásico. El tiranosaurio apareció durante el periodo Jurásico, o sea, 170 millones de años antes de Cristo. No obstante, unos 100 millones de años más tarde evolucionaron hasta convertirse en el temible tiranosaurio Rex. Y sus potentes mandíbulas y garras hicieron de él uno de los depredadores más temidos del Cretásico y de todos los tiempos. ¿Bebé, eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Finicuazo, eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Tiene 20 más? ¡Eso es bien! Último. Si me contesta está correcto, se lleva 100 pesos. ¿Cuántos hijos se pueden tener en China? ¿Cuántos hijos se pueden tener en China? Finicuazo, instruyanos. Mira, Ale, las parejas chinas casadas podrán tener tres hijos, si así lo desean. La noticia se produce poco después de que publicaran los datos del censo, que mostraron una fuerte caída en las tasas de natalidad. O sea, que pueden tener tres. Tres hijos. ¿Pero es el nuevo ahora o es viejo ya? Entiendo que eso ha variado, pero es lo reciente. Última, última, Finicuazo. Tres hijos es la respuesta. Última. Mi amor, por 100 pesos. Mamá, ¿eso es cierto o falso? Falso. Mira, ¿eso es cierto o falso? Mamá, dile por ayúdala. Cierto. Cierto. Ella solita. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Eso! ¡100 pesos! ¡Felicidades! Gracias, mamá. Nosotros vamos a una pausa. Pero antes, le voy a decir, le voy a decir quién ganó en el doble a Trump. ¿Quién fue? Estuvo bien peleado. Los ganadores fueron Pepe y Moncho con un 69%. ¡Qué pela! ¡Qué rayos! Los ganadores Sudeli, Naed, gracias Pasen por aquí, vengan por acá conmigo Vayan por aquí, miren Vayan por ahí hasta el final, el fondo a la derecha Después del baño, cogen la puerta Nosotros vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico Gracias muchacha, no me llames, yo la llamo Vengo rápido